Vamos a recibir con un aplauso a Sabino Montenegro, presidente de la asociación Integra Residencias. Ahí está, es una asociación, obviamente, creada por las propias casas de asilo. Por los propios residenciales. Residenciales, no sé cómo le dicen. Exacto, tiene varios nombres, pero bueno, nosotros preferimos llamarlos residenciales o residencias para personas mayores. Bien, una de las propuestas que tienen ustedes es, por ejemplo, ampliar un poco las facilidades de movilización, visitas de estos adultos mayores. Sí, nosotros en realidad, creo que en los próximos días, lo dijo el otro día Asqueta, acá en este mismo canal, en el cual para mediados de agosto ya va a haber un nuevo protocolo en el cual se va a considerar la salida de las personas mayores que viven en residenciales, que así lo pueden hacer. No todos los que viven en un residencial pueden salir con sus familias. O sea, que justamente te iba a preguntar, normalmente, antes de la pandemia, no todos salen... No, son muy pocos. Ahí están. Pero sí se festejan cumpleaños adentro del centro, se hacen actividades, que de a poco lo que la pandemia, vayamos saliendo de esta pandemia, se va a ir recuperando. Nosotros, la verdad que cuidar la parte emocional de las personas también es muy importante. Entonces, creemos que es muy importante la extensión en el horario de visita, cuidando siempre todo el protocolo. Y también de que los que pueden salir, que son muy pocos en cada centro, lo puedan ir haciendo a medida que, bueno, que la pandemia, que ya viene aflojando, que siga en este sentido. Y, bueno, que puedan salir con sus nietos, con sus bisnietos, con sus hijos. ¿Cómo ha afectado todo esto? Y afecta mucho. Es un año y pico largo. Y todos sabemos, ¿no? Vamos cumpliendo años y ya no somos tan jóvenes. Y sabemos que cada día es mucho y es largo. Sabemos que algunos residenciales, por ejemplo, han tenido alternativas. Yo qué sé, hemos visto imágenes increíbles. Y muy emotivas de gente que ve a través de una ventana a sus abuelos o a sus padres. Sí, eso es realmente espantoso. Pero, bueno, nos tocó vivir eso a todos. Para cuidarnos tuvimos que hacer eso. Pero, bueno, ahora la noticia positiva, la noticia dulce, es que en realidad hoy tenemos la posibilidad de seguir cuidándonos y seguir expandiendo y abriendo los horarios de visita y poder salir. Nosotros tenemos residentes que hasta van al teatro, al cine. Salen. Salen, ¿sí? O salen a un parque con sus nietos y sus bisnietos. Son muy activos, digamos. Sí. Entonces, bueno, eso realmente está hace un año y algo que no se puede hacer. Y a nosotros lo emocional nos interesa mucho. ¿Qué falta para que se apruebe? Y eso creo que en los próximos días, según las comunicaciones que tenemos, ya vamos a tener un nuevo protocolo donde va a existir esa posibilidad. Yo recuerdo, me hiciste acordar ahora, haciendo teatro, recibíamos camionetas llenas de abuelos y abuelas que iban a ver la obra todos juntos. ¿Sabés qué hoy? Escuché un número que tengo, o sea, quiero confirmarlo con vos. Hay más de 1.200 casas de salud o residenciales en el país y habilitados 41. Sí. Bueno. Esto es del año pasado. Sí. ¿Ahora se mantiene el número? No, ahora hay 63, 65 habilitados. ¿Estamos hablando? Sí, sí. Igual estamos hablando. Un poquito más. Hay dos... Claro, pero esto es un tema que tenemos de toda la vida de Uruguay. O sea, es un tema que siempre existió. Hace 10 años se había habilitado 25 residenciales y de los mismos 1.200. Que en realidad no hay 1.200, hay 1.400. Eso es sensado. Nosotros pensamos que de los sensados, que son 1.400, hay 1.500. Está bien, pero... Y esos 1.500, te redoblo la apuesta. Te hago la pregunta que se va a hacer todo el mundo. Los mil y pico que no están habilitados, ¿son clandestinos? Bueno. O sea, se puede ir, puede ir a alguien. Y te hago la otra y ya me contestás todas. ¿Quién habilita un residencial? ¿Quién o quiénes? ¿Habilitan? Sí, ¿qué tiene que estar? ¿Quién lo tiene que habilitar el residencial? Bueno, el residencial lo tiene que habilitar el Ministerio de Salud Pública. Bien. Donde actúa el Mides, el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, son los dos de alguna manera que habilitan. Primero, hay una habilitación que la hace el Ministerio de Desarrollo Social, que es la habilitación social. Y bueno, en esa habilitación, para nosotros es un 90% la habitación total, porque es una habitación en la cual se ve la parte edilicia del residencial, el ratio de personal, o sea, que la cantidad de personal que trabaja esté de acuerdo con la cantidad. A la cantidad de internos. A la cantidad. El tema de la alimentación, el tema de la habilitación de bomberos, que es muy importante. O sea, todo eso tiene que estar en orden y ahí existe, ahí está la habilitación social. Ahí tenemos más de 200 residenciales. O sea, de 60 y algo con la habilitación final. Por un lado, que lo da el Ministerio de Salud Pública, tenemos otros 200, más o menos, que con la habilitación social, que la da el Mides. Los 200 que tiene la habilitación social... ¿Qué le falta? No, le falta un trámite del Ministerio de Salud Pública, que en pandemia no tiene personal para destinar ahí, y puede ser algo muy rutinario, rutinario, no es nada importante lo que le falta. Entonces, esos 200 residenciales, por ejemplo, tienen habilitación de bomberos. Entonces, que es algo muy costoso, que puede estar en el entorno de los 2.000, 2.500 dólares para un centro pequeño, hasta los 5.000, 8.000 dólares, en un residencial con menos de 750 metros cuadrados. De 750 metros cuadrados en adelante, ya necesita otra infraestructura. Bueno, ahí puede costar de 10.000 a 20.000, 30.000 dólares hacer la instalación. Entonces, hay todo ahí un proceso de habilitación, que es algo que lo venimos arrastrando desde hace muchos, muchos años, y que tenemos que poner sobre la mesa que nosotros en nuestra asociación tenemos unos 100 residenciales, 105 residenciales son los que están en nuestra asociación. Y bueno, nosotros estamos todos con la habilitación de bomberos, por ejemplo, o en trámite, la habilitación de bomberos. Pero también nosotros trabajamos con las personas que pueden pagar. Entonces, ahí es cuando vienen esos 1.400, 1.500 residenciales y tenemos 200, 200, 300, 400 que pueden tener condiciones óptimas. Pero ninguno de esos cobra menos de 35.000 pesos. La estadía, digamos. La estadía. La larga estadía de los abuelos y abuelas. Exacto. Es una cuota mensual. Ninguno de esos residenciales donde se cumplen las condiciones, las personas, la gente, puede pensar que va a pagar menos de 35.000 pesos. Porque, de hecho, habilitarlo sale carísimo, ¿no? O sea, para el residencial. O sea, se puede justificar por ese lado. Sí, no sé si es tan caro habilitarlo. Es como habilitar cualquier otro rubro, otro comercio. O sea, no sé si es tan caro. O sea, es bastante largo, es trabajoso. Pero bueno, el problema que tenemos es que no tenemos el público, nosotros, como sociedad, o sea, todos nosotros, tenemos jubilaciones de 15.000 pesos, 18.000. Entonces, cuando tenemos una persona que puede, necesita cuidar las 24 horas, que tiene mucha dependencia, que tiene poca familia, o no la tiene, o tiene familia y trabaja y no puede cuidarlo, lo cuida de una manera muy mal, porque no tenés tiempo para dedicarle. Entonces, cuando llegás a tu casa, te encontrás que está tirado desde la mañana, con fracturas. Las historias que todos conocemos no tienen dónde ir, porque no tienen recursos económicos. Y entonces, eso es algo que tenemos en nuestra sociedad, que nunca lo hicimos, nunca destinamos recursos económicos para tener residencias más cantidad, con condiciones óptimas, y para poder exigir. Porque, ¿cómo vamos a exigir una habilitación de bomberos? Por ejemplo, que es fundamental. Nosotros, si un socio nos llama y quiere ser socio, y me dice, no, mirá, yo no voy a hacer habilitación de bomberos, y le digo, no, mirá, no puede ser socio. Lo primero que le digo, porque después tengo que salir a explicar, es por qué se incendió y por qué no tenía los censores. Entonces, no podemos, si lo podemos ayudar, tenemos, ponerle un gestor que tenemos, o sea, tenemos todo, financiación de los equipos, tenemos todo organizado, pero si no tiene los recursos económicos, porque no tiene el público que pague lo que realmente tiene que pagar, es muy difícil. Es un círculo un poco complicado, ¿no? Sí, entonces, claro, nosotros trabajamos con las personas que tienen recursos económicos para poder pagar un residencial de largastadía. Y con esto lo que quiero decir es que hay 200, 300 centros en todo el país que tienen recursos importantes y que dan buenos cuidados. Hace poquito, ¿cuándo fue? ¿Este mes? El viernes pasada, creo. El viernes fue, murió una señora. Un señor. ¿Un señor murió? Sí. ¿Un incendio? Sí. ¿Y esa no tenía habilitación? Estaba en trámite, fue tema de conversación toda la semana en la asociación, porque nosotros siempre le decimos, o sea, el trámite de bomberos tiene dos partes. Una parte de ahora es que se hace rápido, que es todo el equipamiento, lo que son la cartelería, las luces de emergencia, los extintores, por un lado. Ahí ya bomberos te da una habilitación y después te da un año para que coloques los detectores de humo electrónicos con una alarma, que eso es lo más costoso de la instalación y del equipamiento. Todo el equipamiento para una casa chica con cinco extintores, con la cartelería, la luz de emergencia, más los detectores de humo y la alarma, está en el entorno de los 2.500 dólares. Más o menos con el gestor también. El gestor es un gestor que está habilitado por bomberos para hacer todo el trámite, que tiene la firma. Entonces, bueno, todo eso, lo que son recursos económicos, están en ese entorno, 2.500, 3.000 dólares. Entonces, bomberos lo que hace, te da un año para que pongas esos sensores de humo. Y lo que pasó en este lugar es que esos sensores de humo no los habían colocado, pero sí estaban en el plazo. ¿Se entiende? Se entiende. Tenían la primera parte, estaba corriendo el año para poner los sensores. Nosotros lo que decimos, traten de... Nosotros, por eso tenemos una empresa que financiamos ese equipamiento de la asociación. Y bueno, tratamos de ayudarlo. Existe una financiación del Banco República también, muy buena, para los residenciales. O sea, lo ideal sería que las mil y pico de casas que hay estén habilitadas todas como corresponde. Sí, pero para ahí faltan recursos económicos. Está perfecto lo que me decís, pero acá es un negocio. Sí, sí, claro. Pero no se piensa en la persona. Exacto. No se está pensando en la persona que está ahí adentro. A ver, más que una polémica, es una realidad de que no puede pasar. Porque está todo bien con el año de plazo, esto, lo otro, digo, pero... Te voy a hacer una pregunta que seguramente no tenga respuesta, digo, pero... ¿Alguien de alguna manera controla las mil y pico de casas o residenciales que no tienen habilitación? O sea, porque, ¿qué pasa? También acá, con esto que está sucediendo, bajan los costos y quizás, y esto habla mal también de hijos y nietos, de que porque es barato lo van a llevar a ese residencial. Y no se dan cuenta que ese residencial no está apto para albergar a nadie. Están asinados ahí adentro sin ningún tipo de seguridad. Digo, a ver, estoy pensando en vos alta. Sí. Primero, el Ministerio Social Pública los tiene censados. Yo creo que sabe dónde están esos 1.400. El número de 1.400 que estoy diciendo lo dijo Bartol antes de nuestra masa del MIDE. Que habían descubierto 200 residenciales más por la vacunación. O sea, ellos tenían censados 1.200, pero descubrieron 200 más cuando empezaron a vacunar porque querían anotarse y querían vacunar. Eso, por un lado. O sea, que yo creo que saben dónde están. Volvemos a lo mismo. En estos 200 y pico, 300 residenciales que están con el certificado social tienen condiciones óptimas. El tema son que esos residenciales no cobran menos de ese monto. Entonces, tenés una población muy grande que no accede a recursos para poder ser cuidados como se lo merecen. Y esa es la conversación que tenemos que darnos y en algún momento tenemos que poner recursos económicos. ahí en ese sector para poder dar cuidados a las personas que necesitan las 24 horas y no tienen familia o la familia no puede cuidarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, y se encuentra con una jubilación de 18.000 pesos, 20.000, cantidad de llamados de ese tipo. Y bueno, y no pueden, nosotros no podemos en ningún residencial de nuestra asociación lo podemos atender. Entonces, volviendo al tema de cómo elegir un residencial, también, de las cosas que hay que preguntar, nosotros tenemos una página web que es www.integraresidenciales.com.uy, pero las cosas que hay que preguntar son muy sencillas. Uno, bueno, la habilitación de bomberos es importante, que estén a la vista los extinguidores, que estén en la cartelería, cuando uno va a visitar el centro, que haya una cara visible, un dueño preocupado por el centro, que tenga el director técnico, el residencial, que es un médico que es el responsable de alguna manera de llevar las historias clínicas y de atender los residentes cuando sí lo requieren. Hoy el Mides también pide un trabajador del área social, que es un psicólogo, que trabaja un poco la parte emocional, esta que estamos diciendo y pidiendo, y también trabaja con la familia, porque para todos nosotros es difícil a veces tomar la decisión de poner a nuestros padres o a nuestro abuelo en un residencial. Entonces, tenerle el apoyo, no solamente del residencial, sino de un profesional en esa área, también ayuda a tomar esa buena decisión. Y bueno... Tendría que ser de las dos partes, porque así como uno de repente exige a un residencial que tenga todo en regla, capaz en una de esas, ya no digo que el bombero diga, bueno, está, este residencial que no ponga ascensor, no, que lo ponga, pero que haya de algún lado ayuda como para que los costos no sean tan altos. Lo que pasa es que, a ver, así nosotros tengamos todo lo que es el equipamiento bombero y la habilitación, que no cueste nada en el centro, eso no va a bajar los costos mensuales de lo que tiene para el residente, porque estamos hablando de 2.500 dólares, 3.000 dólares, no estamos hablando de un monto exagerado, que ese es el promedio, porque los residenciales promedio en nuestro país tienen entre 15 y 25 plazas, entonces, habilitar un residencial de bomberos, estoy hablando, entre 15 y 25 plazas no vale más de 3, 4.000 dólares, entonces, por única vez, y después es el mantenimiento, que es las luces de emergencia, que hay que cambiarlas, tiene un, bueno, y el tema de los extinguidores que hay que renovarlo todos los años, hay que ponerles de nuevo, cargarlos, pero eso no tampoco baja tanto el precio y el costo a la hora después de mantener al residente con buenas condiciones adentro del centro, o sea, te puede bajar 500 pesos, no sé, 300 pesos, no va a ser la diferencia, acá es lo que nosotros tenemos que hacer de una buena vez, todos nosotros, todos, la sociedad, es decir, cómo queremos que nos cuiden, si necesitamos que nos cuiden, cuando tengamos más de 70 años, 80, 90, y si vamos a llegar con esos recursos económicos para poder pagar un centro de larga estadía, yo todo lo hablamos, yo lo hablo con mis hijos, yo no quiero que ellos me cuiden si tengo alta dependencia, lo único que les pido es que no me abandonen, que me consigan un lugar donde me cuiden bien, pero si llegamos a esa distancia y no tenemos recursos económicos, no van a poder hacer nada, entonces, lo que tiene que haber es un plan de la ciudadanía, o sea, del Estado, del que sea, del gobierno que sea, de que atienda esta población de personas, es decir, bueno, como un fonasa de los residenciales, para más o menos... ¿Hay alguna intención? No, hemos hablado, se ha avanzado bastante, hemos hablado con algunos senadores del gobierno actual y hay como ganas de hacer algo, pero es algo que tiene que ser muy integral, tiene que ser a largo plazo y tiene que ya quedar para siempre, o sea, hay que tomar la decisión de decir, bueno, nos vamos a apoyar como hacen otros países, como España, nosotros tenemos una relación muy estrecha y muy fuerte con España, personalmente, entonces, España tiene plazas concertadas que se llaman, entonces, tiene centros de larga estadía en el cual son privados y existe una habilitación de ese centro con el Estado para que el Estado subsidie a la persona que gana jubilación pequeña, por ejemplo, en España una plaza concertada está en el entorno de los mil euros, mil euros, yo acá le estoy diciendo 35 mil pesos, buenas condiciones, en España son mil euros más o menos el promedio, o sea que estamos hablando de 50 mil pesos, la persona cobra de jubilación o de pensión o lo que fuera 600 euros, el gobierno pone la diferencia y elige la plaza, elige el residencial, el usuario, Residenciales asociados, claro, residenciales habilitados por el ayuntamiento, los maneja, en España los maneja el ayuntamiento de la ciudad y son esos residenciales habilitados que son casi siempre la mayoría y bueno, el usuario, el familiar elige el que más le gusta y bueno, si no le alcanza el gobierno subsidia y nosotros tenemos que ir a un plan similar porque si nosotros no lo terminamos más, vamos a ir, voy a venir dentro de un año y vamos a ver lamentablemente otro incendio y lamentablemente ¿cuánto hace? para tener una idea, ¿cuánto hace que hablaron con el gobierno? Y nosotros hablamos con el gobierno anterior bastante, el sistema de cuidado se avanzó bastante con el gobierno anterior y con este gobierno hemos hablado con una senadora que puedo decir porque el otro día ella habló algo que es con la senadora Rodríguez del Partido Nacional ella está muy comprometida con todo este tema y bueno, ella está elaborando un proyecto que bueno, ojalá sea integral y pueda estar apoyado por todos los partidos y podamos salir de esto una vez o encaminemos esto para que no que no estemos más así porque la verdad que es vergonzoso uno, digo, pregunta recibe gente desde afuera al exterior y te preguntan ¿cuánto residencial habilitado hay? le tiene que decir 60 y la verdad que levantar ese muerto son un poco usted me estaba hablando de 35 mil pesos 35 mil pesos son muy poquitos es muy poquitos no, que hay yo he escuchado cifras no, 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 no pero pará estoy diciendo 35 mil en adelante nosotros tenemos socios que cobran 100 mil la plaza son cosas diferentes lo más económico y más también sí hay algún centro tenemos Uruguay al ser una plaza envejecida y esto termina siendo un negocio porque hay personas que tienen dinero y bueno hay un sector de la población que todos sabemos en torno a un porcentaje muy pequeño que tiene muchos recursos como para poder ir a un residencial de un nivel de hotelería a 5 estrellas en lo cual hay una empresa internacional en Uruguay que está instalada que tiene más de mil centros de primera calidad en el mundo y bueno está en Uruguay también y cobra 150, 180 mil pesos la plaza compartida por mes por mes muy bien bueno pero igual pero sí no que en realidad o sea eso claramente es para gente pudiente el tema es que el mínimo son 35 mil pesos y la gran o sea hay una gran mayoría de la gente que no llega ni siquiera a esos 35 mil pesos y a 30 no claro y a veces menos y a veces menos bueno esperemos que que se resuelva para bien y pensando y pensando en los abuelos más que nada pensando en ellos el negocio bueno sí hay que hacerlo negocio algo hay que vivir pero si uno pone todo pero hay que pensar mucho en la gente que está exacto por eso nosotros de la asociación todo esto que hacemos lo hacemos de corazón y lo hacemos con unas ganas enormes y no cobramos absolutamente nada o sea lo que trabajamos adentro de la asociación el grupo que hemos formado realmente en nuestra asociación los ciento y pico de dueños de residenciales que están desde el grupo de Whatsapp trabajando todos los días y lo hacemos con pasión las 24 horas y todos los días pero no es para todo el mundo se resuelva no es mala idea lo que me acabas de contar de España claro no es una utopía se puede llegar a ser porque no y ojalá que sea así y ojalá que con protocolo mediante los abuelos puedan llevarlo al teatro ahí está yo te digo después cuando estreno gracias el aplauso para Sabino Montenegro gracias muchas gracias gracias